Este es el control de mierda ¿Qué tal, gilipollas? Mira, mira lo que me ha hecho ese Pues sí Pero me sale muy caro ¿A dónde vas? A Marte Yo creo que hacemos parada en el mismo sitio Sí He traído un caramelito para que necesita poner en los oídos Mostra, gracias Llámame la gato, ¿tú crees que abranme o no? Tendríamos que conseguirle un gorro Igual Bueno Tres Dos Tengo piedras He empezado para el despegue ¡Que despegue! ¡Que nos vamos! ¡Que nos vamos a la luna! ¡Pero que tengas 20, utilizo tan grande, ¿eh? ¡No! Se empieza a contar desde 10, espera Control de tierra al comandante Tom ¡Yeah! Control de tierra al comandante Tom ¡Yeah! ¡Estoy Gia! ¡Estoy Gia! Tres 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 Tres